¡Uf, mira! Aquí tomábamos clase de matemáticas. Teníamos una maestra que era bastante nefasta. Me odiaba porque siempre le hacía preguntas, ¿sí? Siempre fuiste la inteligente de la clase, ¿verdad? Eso era mejor que ser la tonta. Era una nerd, lo acepto. Y estoy orgullosa de mí. Era una estudiante inteligente. Y cuando llegaba a casa, hacía mi tarea y revisaba las notas. Si me preguntas qué gané de todo esto, la verdad es que no estoy muy segura. Lo que sí sé es que fueron buenos días. Sí, excelentes. Ah, y era la representante. Ah, ¿acusabas a los malos o no? Ay, no, por supuesto que no. Pero es que no se callaban de otra forma. En este lugar están mis mejores recuerdos. Excepto el último día, la graduación fue horrible. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Bueno... Anda, veamos qué salón. ¡Vamos! Veamos. Mengusek. ¿Quién lo estableció? Es un pequeño lugar que está en Anatolia, Ersin Khan. ¿Qué diablos me aventaste? Levántate. Anda, anda, te haré un examen. Ah, muy bien, Terín. Dime... Contesta algo. ¿Quién fundó el pueblo de Mengusek? Emir Ahmed Mengusek. Pero... ¿Qué? Ah, bienvenido. ¿Qué opinas de la escuela? ¿En verdad te gusta? Se ve bien, no hay problema. Pero... ¿él va a estar con nosotros? La directora decidió confiarme el proyecto. Me dijo que estuviera con ustedes cuanto fuera necesario. Si no estoy yo, no hay sesión. Por eso tú me necesitas aquí. Eh... ¿Y si vamos a conocerla? Vamos a ver todas las instalaciones. ¿Me escuchan? Ya vamos. Tenemos muchas cosas que hacer aquí, así que mejor empezar ahora. La biblioteca está bien. ¿Podríamos hacer un set? No podemos hacer sets donde queramos amigo o amante del arte. Puedo hablar con ella si es necesario. Creo que no entendiste. Deben preguntarme. Si yo quiero decir que sí, es sí. ¿Y si no es no? Claro que lo hará. Ayaz es un hombre muy razonable. No lo sé. Depende. Si se me da la gana. Como sea, vamos al campo deportivo. El campo de básquetbol es hermoso. Puedes encontrar cualquier herramienta del juego en ese lugar. Es por aquí. Esta es la cancha. ¿Ustedes qué opinan? ¿Te gusta el básquet? Fui capitán del equipo escolar. Jugué profesional cuatro años. ¿Con tu estatura? Está bien. Entonces creo que mejor nos vamos. Vamos. Diez de ventaja para ti. Ya no les entiendo nada. Mejor vamos a dejar este juego. Miren, aquí están los baños. Vamos a verlos. ¿Les parece buena idea? Sin ventajas. Uno a uno. Si te atreves. ¿Aceptas? A Yaz no, porque te vas a llenar de sudor. Esto no es buena idea. Y te lo digo en verdad. Vamos. Si pierdes, te vas. ¿Y si tú pierdes? Entonces yo me voy. ¿Recuerdas la salida, no? Vamos a ver. ¡Yujú! ¿Pueden escucharme? ¿No pueden verme? Díganme qué es esto. ¿Pero qué les está sucediendo? ¡Ayaz! Oiku, por favor, no te metas. ¡Derin! Oiku, ve a poner el set. Puntuación 6-0. 6-0. Bien, vamos. ¿Cuál es el marcador? Mueve, mueve, mueve. Gracias, cariño. Se anoto, el juego acaba, ¿cierto? Si es que puedes. Amor, este tiro va por ti. de la vie. Mueve. Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Muy bien hecho! Tuviste suerte. Te felicito. También felicidades. Me hiciste sudar un poco. Vaya, el juego fue genial. Ambos estuvieron increíbles. Pero a Jazz, fue genial ese último pase. Ya los verás más seguido. No te preocupes. Bueno, nos vemos. Te veo aquí mañana temprano, Iku. Las modelos están citadas a mediodía. Está bien, está bien. No hay problema. Trato hecho, ¿cierto? Oye, nos portamos mal, ¿cierto? Bueno, se ofendió un poco. ¿Y por qué hiciste eso? Lanzaste a mitad de la cancha. Hazlo desde la línea como una persona normal. Algo me pasó por la mente. Una vez me dijiste que todos tus días fueron buenos en esta escuela, excepto un día. El de tu graduación. ¿Qué fue lo que pasó? Es que no pude graduarme. Bueno, sí lo hice, pero no fui a la fiesta. No viví ese momento. No usé mi vestido. Ni lancé mi birrete. Busqué un vestido para mi graduación por meses, hasta que lo encontré. Pero no pude usarlo. Bueno, sí lo usé, pero no vine aquí. Ese día estábamos a punto de salir de nuestra casa y nos detuvimos en la puerta. Pero mi madre estaba extraña. Parecía que ella estaba de mal humor. Ella no decía nada. Pero yo le insistía. En que me dijera. Papá iba a casarse. Era lo primero que sabíamos desde que él nos abandonó. Eso pasó ese día. Fue eso. A veces, en un mismo día, ocurren las peores y las mejores cosas. Nos quedamos ahí sentadas hasta que amaneció. Ella nunca lloró. Yo no podía parar. Quería gastar todas mis lágrimas en ese mismo día. Pero no pude. Y cuando recuerdo ese día, se me llenan de lágrimas los ojos. Él nosotra es lo más probable. No eso, ¿Nos vamos? Vamos. Te ayudo. Mira, el fotógrafo callejero. Oye, no digas eso, escucha. No vuelvan a jugar. ¿Y si lo hacen? No ganes, él es mi jefe. Aquí estás otra vez. ¿Y qué vas a hacer? ¿Piensas perseguirnos todo el día? ¿Acaso es tu padre? Vienes a trabajar. ¿Tú estarás a cargo, Ayaz? Tú tendrás la responsabilidad. Vigila y supervisa. Bien, señora, no se preocupe. También buenos días. Hoy, ¿cómo debemos empezar? Las modelos están aquí. Hola, chicos, bienvenidos. Los maquillistas llegaron. Esos son los diseños de Mónica. Está bien, de acuerdo. Tú preparen el ambiente, empezaremos de inmediato. Está bien, está bien, no hay problema. Está bien. Atención, preparen las cámaras. Anden, vamos, los llevaré arriba. Tengo cosas que hacer. Ustedes tengan cuidado, ¿de acuerdo? Confío en ti. No me desilusiones. Hasta luego. Creo que ya está todo listo. ¿Emre? ¿Ilker? Yo no soy Ilker. Y yo no soy Emre. Ah, claro, y esta no es la escuela. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién soy yo? ¿Qué está sucediendo ahí? Amigos, ¿por qué no me traen esa cosa? La del portatrajes. ¿Qué cosa? Ah, claro. Entendido. ¿Qué? Esa cosa, esa cosa. Ah, sí, sí, es verdad. Vamos por ella. Está bien. No hay problema. Cariño. Allá, soy una persona muy curiosa, lo sabes, ¿cierto? Claro que sí. Gracias, caballero. Tu curiosidad quedará satisfecha, pero primero ponte esto. Ponte un lindo maquillaje y vienes aquí, ¿de acuerdo? Sí. No hay problema. Sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Luz es hermosa! Tú también te ves muy guapo. ¿Estás lista? ¿Para qué? Sorpresa. Así es. ¡Ya! ¡Sibel! Muchas felicidades. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Lo verás enseguida. ¿Ilker? No, no soy Ilker. ¡Felicidades! Muchas felicidades. Ayaz, ¿acaso nos vamos a casar? ¿Purku? ¡Hola! Entonces, ¿tú no eres Emre? Sí, 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 soy Emre. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué están haciendo ustedes aquí en la escuela? ¡Oh! ¿Talma, Pelin? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo están, chicas? Bien. ¿Gokan? ¡Has cambiado! ¿Cómo estás? ¿Berg? No lo creo. Luz es muy diferente. ¿Cómo estás? ¿Ya conocen a Yas? Sí. Sí, sí, sí. Ya lo conocemos. ¡Oh! ¿Ilhan? No lo puedo creer. No me esperaba esto. ¿Escuchas mi voz? ¿Es el profesor Tarik? Es verdad. Sean bienvenidos a la graduación de Oikua Kar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, Yas! ¡Shh! No llores. Cuida el maquillaje. Pero, ¿cómo me pides que no llore? Cada estudiante es especial para nosotros. Sin embargo, algunos son más especiales. Al menos así los considero. Profesor, eso nos ofende. Bueno, no voy a mentirles. Oikua siempre fue muy especial para mí. Era muy estudiosa. Y fue buena alumna. Trabajadora. E inteligente. Era un buen ejemplo para sus amigos. Pero había algo más que eso. Era una buena chica. Aún lo sigue siendo. Y creo que siempre lo será. En estos días necesitamos buenas personas para que sucedan cosas buenas. Haz feliz a la gente que está a tu alrededor. Deja que tu luz brille para todos. No pierdas la oportunidad de iluminar a todos los que se encuentran a tu alrededor. Escuchen. Estoy seguro. De que el mundo es un lugar mejor. Gracias a personas como Oikua. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!